Todo lo vio por amor Todo lo vio por amor Sin quejas Y es el rayo de luz No morirá jamás No morirá jamás En nuestra vida Aunque el oscuro me encuentre Me da la vida Pues ese rayo de luz Será mi guía Porque el amor que irradió Es tan inmenso Y es para ti Que para mí Un fuego eterno Todo lo vio por amor En nuestra vida En nuestra vida Cambió por ti Señor Y fue por ti Señor Fe y alegría Aunque la vida se lleve Por mil caminos Fija tus ojos en él Que es tu destino Que es tu destino Porque su vida nos dio Para salvarnos Y fue por ti Y por mí A ese Calvario Y fue por ti Y por mí A ese Calvario Si No Ahora No No Pero L way Un a la luz de la luz y a la luz ya hay que dar la tensión Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, 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 la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Apocalipsis, 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 la tierra está cansada de mirar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. Está llegando el tiempo en que el hombre haya muerto, al polvo habrá de retornar. La señal está un poco lenta. La gente pues está entrando muy lentamente al sistema poco a poco. Queremos darles gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de estar aquí. Es un privilegio poder servirle a cada uno de ustedes. Así que gracias a Dios por su bondad. Somos los pastores Nicolás y Ditla Babinsud y este es su programa Un Tiempo con Dios. Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Le damos gracias al Señor por este hermoso día que nos ha brindado. Gracias por la fuerza que nos da para seguir adelante. Aleluya y hoy alabamos y glorificamos al Señor. Pues todos los días tenemos que glorificar a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Reciban bendiciones de parte del Señor para ustedes, para su familia y pues que el Señor nos siga protegiendo en este día. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a encomendarlo en las manos del Señor para que Dios pueda dirigir nuestra vida y este programa. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu bondad y por tu maravilla. Gracias porque tú nos concedes, Señor, este gran privilegio de estar al frente de todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de esta red social. Señor, te pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, que tú impartas tu poder, tu ayuda, sea cual sea su situación, su problema. Señor, tú te hagas presente en su vida. Señor, gracias por este privilegio maravilloso de poder servirte a través de Facebook Live, Señor, y llegar a las naciones con el mensaje del Evangelio. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú nos llenes con tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Queremos pues, como siempre, saludar en esta tarde a nuestro Comité Ejecutivo Internacional del Concilio Latinoamericano. Somos ministros, pues, del Concilio Latinoamericano y gracias a Dios que Dios nos permite servir acá. Queremos saludar a nuestro bispo Santo Román, su familia, esperando que Dios bendiga su ministerio. ¡Aleluya! Y le ayude para seguir adelante cada día más y más. Igualmente a nuestro presbítero, reverendo Daniel Santo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bendiciones para cada uno de sus familiares y miembros de iglesia. Saludamos también a los hermanos de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego y sus familiares. Saludamos a cada pastor, cada evangelista, cada misionero, cada maestro de la Palabra, cada obrero. Dios le bendiga en su área de trabajo. Que el Señor pueda dirigirles cada día y glorificarse en ellos y en todo el trabajo que ellos realizan. Y, por supuesto, saludarle a cada uno de ustedes que desde ya, pues, dicen presente. Y gracias a Dios por conectarse con este programa. Estamos tratando, pues, de hacer lo mejor posible para poder llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación a todos los que le oyen. Y a otros para edificación, para consuelo, para fortaleza. ¡Aleluya! Aquí estamos, tratando de hacer lo mejor posible. Y vamos a saludar, aleluya, a nuestros hermanos que están conectados. Como les digo, el sistema está un poco lento, pero, gracias a Dios, está llegando. ¡Aleluya! Tenemos de primerita acá nuestra hermana Maritza Vega. Ella dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice, buenas tardes. Saludos, hermana Maritza ya en Luisiana. Saludos al hermano Carlos. A Sarita, Dios les bendiga. Muchas gracias por decir presente. Amén. Gracias a Dios por nuestra hermana. Bueno, por acá dice que está conectado Randy Babinsú desde Santiago de Chile. Sí, Señor. Dios te bendiga, hijo. Él es nuestro hijo. Él es pastor. Pues, te bendecimos en esta tarde. Y aquí, pues, todo esperando la bendición que el Señor tiene. En este día. Y estamos orando porque quizás Randy Babinsú, nuestro hijo. A lo mejor nos predique en el programa el domingo directamente desde Chile. Lo vamos a tener quizás en el programa. Estoy esperando que él me confirme. Porque él trabaja mucho. Pero le dije a ver si él podía predicar. Él es un joven que Dios usa con palabras de ciencia y sabiduría. Si Dios así lo quiere y le permite, pues, le daremos la oportunidad para que traiga mensajes desde Chile. Vía Facebook para todos nosotros allí en pantalla compartida. Lo vamos a ver. Así que estemos orando a ver si Randy se decide a predicarnos el día domingo. Aleluya. También está conectada nuestra hermana Francis Pérez. Dios le bendiga, hermana Francis. Dios le guarde. Muchas gracias por decir presente. Aleluya. Aleluya. También está conectada la pastora Margarita Lozada. Dios me le bendiga, mi hermana. Las bendiciones del Señor sean con usted y con su esposo. Adelante. También está conectada nuestra hermana Sixta Espinal. Y nos dice, Dios le bendiga, pastores esforzados. Muchas gracias por lo desforzado, ¿verdad? Gracias por ese piropo tan bonito, esa palabra tan hermosa. Sí, señor. Está también conectado Isaac Da Silva. Dios te bendiga, Isaac. Un abrazo. Pues, me alegra que estemos conectados por este medio. En Miami. Creo que sí. Creo que sí. Creo que está en la Florida. Dios te bendiga, Isaac. Muchas gracias. Nosotros conocimos, bueno, a sus padres. Los amamos mucho. Sí, señor. Aleluya. A su abuelo. Sí, a todos. Sí, sí. O sea, imagínese. De tantos años. Gente, fundadores de iglesia. También está conectada nuestra hermana Fabiolita Cartagena. Allá está. Ella del grupo de Zavala, de Calderón, de Ecuador. Dios le bendiga, mi hermana. Muchas gracias. Porque yo sé que cuando usted puede, casi todo el tiempo dice presente. Yo sé que tienen compromiso con el pastor Conan. Muchas gracias. Dios le bendiga y Dios le guarde. También está conectado nuestro hermano José Sánchez. Dios me le bendiga, mi hermano. Saludos para la familia. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Sí, señor. También está conectado la hermana Marisa Corazón Rodríguez. Dios le bendiga, hermana Marisa. Muchas gracias. Dice Dios los bendiga, pastores. Saludos y abrazo a todos. A todos, ¿saben? Ya saben. Ya saben. Tenga una tarde llena de bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestra hermana. ¿Saludamos a la hermana Llanita? No. Bueno, la hermana Llanita Castro está conectada. Dios me le bendiga, mi hermana. Déjeme decirle que esto está súper lento. Pero hasta se ve borrosa la computadora. Pero bueno, así los recibimos. Vengan los saludos. Vengan, pues, esas palabras de bendiciones. Y alabe al Señor. Siga allí alabando y glorificando el nombre de Dios. Y si no nos ven muy bien, por lo menos que nos oigan bien. Aleluya. Porque eso es importante. Escuchar, ¿verdad? Gloria al Señor. También está conectada. La hermana Cita dice, reciban un abrazo de mi parte, hermana. Y ustedes nosotros. Un abrazo grandote, ¿saben? Aleluya. Está conectada también la hermana Anabel Castro de Calderón. Dios te bendiga, Anabel. Dios guarde tu familia. Si estás trabajando, la bendición del Señor sobre tu trabajo, sobre tu empleo. Sí. Recibe fuerza de parte del Señor. Gloria a Dios. Este, aquí me dice, bueno, que hay unas personas que no veo. Bueno, esa persona. No, yo sí la veo aquí. Ah, bueno. Dele, pues, ahí. Está la hermana Lourde Lizama. Dice, Dios le bendiga desde Honduras. A ver, Dios le bendiga desde Honduras. Oye, dice que es hermana de Yanara. Oye, qué bueno. Qué bueno. Dios le bendiga. Mucho gusto. Un placer. Un placer saludarle. Amamos mucho a la hermana Yanara, a Daili. También a Medardo. Los amamos. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Qué bueno es el Señor. También está conectada la hermana Marjorie González. Dios le bendiga, hermana Marjorie. Dios le guarde. Gracias por decir presente. Aleluya. Siempre les digo, no porque a veces no lo dicen. Lo dicen, lo dicen, pero se nos olvida de tanta gente que se conecta. De dónde es, hermana Marjorie. Si usted puede, recuérdenos de dónde es, porque usted no ha escrito. Pero a nosotros se nos olvida, porque como son tantas personas, pero bendiciones para usted y su familia. Dios les guarde. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Por aquí déjenme ver, porque hay otras personas. Aquí ya tenemos un grupo demasiado elevado de gente. Aleluya. Por ahí sí no veo más nadie. Aquí está el hermano Robino Junior, que está, o sea, mandó un mensaje por allí. Por este lado estamos conectados con toda la gente que hemos nombrado. Aleluya. Tenemos un grupo bueno aquí, que podemos ver. Podemos distinguir aquí, en esta pantalla cerca de 20 personas, pero no sabemos las demás porque algunos lo ven por otro sistema. Gloria a Dios. Queremos hoy tratar un tema. Aleluya. Aleluya. El tema es hermoso. Se llama, y todo, oiga, y todo lo hizo por nosotros. Usted está consciente de que el Señor todo lo ha hecho por nosotros. Todo. Todo lo que Él hace, lo hace por nosotros. Y por nosotros queremos decir que es a favor de nosotros, no en contra. Amén. Siempre todo lo que Él hace, lo hace a favor de nosotros. Lo hace para bendecirnos. Lo hace para ayudarnos, aunque a veces es fuerte la situación y nos pasan cosas. Pero el todo lo hace. Todo lo hace a favor, a beneficio de nosotros sus hijos. Así que preste atención a este tema. Y todo lo hizo por nosotros. Pastora. La palabra del Señor en el libro de Filipenses. Voy a leerles el capítulo 2 del versículo 5 al 11. Dice de la manera siguiente. Dice de la manera siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a hablar bajo el tema y todo lo hizo por nosotros. Cuando hablamos del Señor, cuando hacemos referencia de Cristo, de nuestro Dios, siempre decimos, aleluya, Dios es amor. Y cuando le predicamos a una persona, le decimos, Cristo te ama, Dios te ama, porque Dios es la esencia misma del amor. Nosotros los seres humanos podemos tener amor, pero Dios es la esencia del amor. Así que cuando Dios, aleluya, y nuestro Señor Jesucristo se ponen de acuerdo, hablan acerca del ser humano, lo ven con ojos de amor. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos bajo pecado y estábamos separados de nuestro Dios. Al Señor ver esta situación, que el hombre estaba separado por el pecado, a raíz del pecado estábamos separados de nuestro Dios. Él nos ve como ojos de misericordia y nuestro Señor Jesucristo toma la responsabilidad de venir a la tierra. Él no tuvo el ser Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Él dijo, no, yo voy. Y vino acá a la tierra en cuerpo y empezó a sufrir desde sus primeras horas acá. Imagínense que nosotros como seres humanos, aleluya, sin tener muchas veces, muchos recursos, la madre que va a parir a un niño le busca lo mejor. Tiene nueve meses para preparar la habitación de ese niño, la cuna, para tener todo lo mejor, todo de primera mano, lo más excelente para ese niño. Pero nuestro Señor Jesucristo, bebecito, cuando nació, no tenía dónde vivir, dónde dormir, su mamá no tenía dónde parirlo. Todos sabemos la historia y nació allá, lo que nosotros le llamamos un pesebre, un establo donde están los animales, aleluya. Allí nació nuestro Señor Jesucristo y Él no tuvo su poder, su sentir, su reinado, no lo tuvo como excusa de decir, yo no voy a la tierra a dar mi vida por el hombre, a salvarlo, no. Y se dice que sufrió por no tener comodidades. Pero allí, esa fue la voluntad de nuestro Dios que naciera en aquel lugar. La demostración más grande de amor que hemos recibido nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, la hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la Cruz del Calvario. Y no le importó, sabiendo que iba a sufrir dolor, a él no le importó, a él dijo voy. Y yo digo, si en nuestras manos estaría, salvar al mundo y saber que nos van a matar, nosotros lo haríamos, ayayay. Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder. O de nosotras como madre dar a uno de nuestros hijos para que dé la vida por los demás. Bueno, muy difícil, aleluya, ¿verdad? Pero Cristo Jesús encontró la manera correcta de hacer sentir su amor hacia con nosotros. Y fue entregándose, entregando su vida, sufriendo por cada uno de nosotros. Derramó su sangre, aleluya. Y pues nuestro Señor Jesús, aleluya, con ese amor tan grande nos alcanzó. Y nos separó, nos trajo de la siniebla a su luz admirable. Y aquí estamos nosotros disfrutando de esa salvación. Disfrutando, aleluya, de esas promesas del Señor que estaría con nosotros todos los días. Y además de eso nos compró vida eterna. Le damos gracias al Señor por todo eso que hizo por nosotros. Y sigue haciendo porque nos cuida, nos bendice y nos guarda en todo momento. Bueno, no sé si tengo la impresión, pero me dio la impresión que se detuvo por un rato la grabación. Estaba allí viendo, pero no sé, usted cualquier cosa, confirmenos con un mensaje. Si se está cortando, si se está deteniendo, avísenos. Yo tuve la leve impresión, pero veo que está funcionando allí bien ahora. Gloria al Señor. Todo lo hizo por nosotros. En el primer aspecto que queremos analizar, vamos a ver que Cristo dejó el cielo por la tierra. Imagínese lo que hizo por nosotros. Dejar el cielo, el lugar donde Él era la máxima autoridad, ¿verdad? Un lugar donde tenía todas las comodidades, donde tenía millones y millones de servidores, porque los ángeles siempre han estado a su servicio. Un lugar donde las calles son de oro, las puertas de perla, el mar de cristal. Y viendo que Cristo dejó el cielo, yo a veces me sorprendo, yo digo, mire, pero es que la gente no es capaz de dejar nada, dejar algo tan elevado para bajar acá a la tierra. Dice la Biblia que Él siendo Dios, estando en su trono, no consideró el ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse, o algo a qué apegarse, o algo de qué agarrarse. Porque Él podía, Él podía decir muy bien, no voy, no voy a morir. Más nada, soberano, rey de reyes, señor de señores, toda potestad la tenía. Y dice que Él, a pesar de que estaba en las alturas, no le importó descender, bajar. ¿Sabe? Lo más humillante, que siendo Dios, tuvo que hacerse hombre, imagínese, hasta la bajeza que llegó de ser Dios, bajar a ser un hombre común y corriente desde el punto de vista que era carne. Él no era común y corriente porque era Dios y era el Hijo de Dios, pero era carne. Iba a sentir necesidad de comer, necesidad de bañarse, de ir al baño, de hacer tantas cosas comunes como cualquier ser humano. También, si se golpeaba, iba a sentir dolor. Porque es que la gente dice, no, no, pero es que Cristo, no, Cristo sentía todo. Todo sentía. La Biblia dice, espiritualmente, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Seguro que hubo mujeres que se atrevieron a meterse con Él y lo tentaron, pero en Él nunca se halló pecado. Miren todo lo que hizo el Señor por usted y por mí. Tenemos que agradecerle al Señor. Y yo, analizando esta situación, yo me imagino que persona que siendo gerente de una empresa, dice, desde hoy no soy más gerente, desde hoy soy el conserje del edificio, desde hoy soy el aseador, yo soy el que voy a mapear, el que voy a limpiar todo, ya no voy a ser gerente, yo quiero ser el conserje del que limpia. Mire, hermano, ¿quién hace eso? ¿Quién después de estar en la grandeza, en la gloria, como decimos, como que usted sea un pelotero grande, liga, profesional, y diga, no, yo voy a bajar a ser un novato, voy a jugar con los novatos? Nadie. Mire, nadie se quiere bajar de esa nube, como dice la gente. Pero Cristo, dice la Biblia, que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo, de un servidor, de alguien que atiende, de alguien que está a la disposición de otros. No le lavó los pies a los discípulos. Figúrese, llegar, y como le dijo, creo que fue Pedro, Señor, más bien nosotros, yo tuviera que lavarte los pies a ti, no tú a mí, no, no, pero el Señor le estaba demostrando que Él era un siervo, un servidor, y que lo más grande en esta vida que puede tener una persona es ser un servidor. Yo no sé qué pensar de este acto tan tremendo. Dice que se hizo semejante a los seres humanos, se quitó la embestidura para bajar, pasar el proceso de nacer como un niño, ir creciendo, desarrollándose, hasta que cumplió su ministerio y murió. Yo no sé si alguien alguna vez se metió con Él, lo empujó siendo muchacho, me refiero, porque cuando estaba siendo para ser crucificado, lo empujaron, lo golpeaban, todo lo escupían, pero uno no sabe si cuando muchachos lo buscaban, como hacen los muchachos, vamos a pelear a ver quién gana, vamos a ver quién es el mejor, no lo sé, pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo, probado en todo, pero sin pecado. Y eso lo hizo por ti y por mí, lo hizo por nosotros. El Señor se humilló hasta lo sumo, llegó hasta la muerte y muerte de cruz, que la Biblia dice que maldito el que moría en un madero, en una cruz, y el Señor se hizo maldito por nosotros. Cuánto amor, cuánta bondad, cuánta generosidad, todo lo que el Señor tuvo que hacer y despojarse de todo, para que usted y yo, hoy en día, estemos disfrutando de esta salvación, de esta bendición tan grande que el Señor nos ha dado, y que no la valoramos muchas veces, que mire a pesar de la situación que está viviendo el mundo, la gente muchas veces no quiere ni siquiera ir a los templos, no quieren ir a las iglesias, no quieren saber de Dios. A veces, como que hay que estar ahorcando, viviendo una situación así ahogada, que no puedan respirar para que la gente, y sin embargo a veces, ni siquiera así buscan al Señor, después de todo, lo que Él hizo por nosotros. Es bueno que reflexionemos en este día, en esta tarde, reflexionemos acerca de todas las bondades, de todos los beneficios, de toda la maravilla, de todo lo que el Señor ha hecho, y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Agradezcámosle al Señor, porque todo lo hizo por nosotros, por amor. Aleluya. Amén. Así es, gloria al Señor. Seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios en esta hora. Cristo dejó la adoración por el desprecio. Imaginémonos en un instante con nuestra mente finita, qué maravilloso debe ser el cielo, donde están los ángeles alabando y glorificando a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dejó la adoración allá en el cielo. Los ángeles iban y le adoraban, le cantaba una orquesta especial, todo tan grande, todo tan lindo, y dejó la adoración que le brindaban esos seres especiales por el desprecio acá en la tierra. Cristo tenía allá en el cielo todos los ángeles a su disposición. Era objeto de adoración, pero Cristo dejó todo eso por nosotros. vino a la tierra a nacer en un establo y vino también a huir con su familia. Muchos de ustedes a lo mejor habrán tenido esa experiencia de huir de su lugar de nacimiento por X circunstancia. y salió de allá y usted a lo mejor ha experimentado lo difícil que es estar fuera de su tierra, fuera de su parentela. Oye, es difícil, ya no hay amistades, ya se desconoce, no hay lugar conocido para usted porque es nuevo en el lugar. Bueno, eso también lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. tuvo que huir, aleluya, y eso lo sufrió por cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos cuenta que en determinado momento nuestro Señor Jesucristo llegó a Gadara y salió de entre de los sepulcros un hombre que vivía en el sepulcro, un endemoniado. A ese endemoniado no había familia que viera por él. Dice que no lo podían ni encadenar, no podían hacer nada con aquel endemoniado. Pero aquel endemoniado se enfrenta, está allí frente a frente con Jesús y le pide misericordia. El Señor le liberta y la Biblia dice que los demonios salieron y entraron en unos cerdos cuando el Señor Jesús le dio permiso y aquellos cerdos se fueron y cayeron al mar y murieron ahogados. Y en vez de la gente estar agradecido por eso tan maravilloso que había sucedido, lo que le dicen es Jesús vete de aquí, desprecio. Él se enfrentó al desprecio por nosotros. Cuando tomó la cruz el Calvario iba caminando la gente lo escupía. la gente le decía de cosas aleluya pero sufrió el desprecio por cada uno de nosotros. Así que mire lo que el Señor dejó. Todo lo hizo por nosotros. Todo lo hizo por el amor que tiene hacia nosotros. Qué maravillas. Qué precioso poder hablar de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que Cristo dejó todas sus riquezas, su trono de gloria, todo lo que él poseía lo dejó para que nosotros fuésemos ricos enriquecidos en él. Aleluya. Dios es bueno. Dios es grande y poderoso. Dijo el apóstol Pablo. Ya sabéis que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros fueseis enriquecidos a través de su pobreza. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Dice que dejó Cristo todo para nosotros, todo para que nosotros lo tuviéramos todo. Y yo le digo, si usted se pone a analizar, nosotros desde el punto de vista general lo tenemos todo, lo que necesitamos para vivir lo tenemos. Hay muchos que dicen, no, yo necesito 10 millones de dólares, eso es mentira, nadie necesita eso para vivir. Usted para vivir lo que necesita es un empleo, con que poder sufragar sus gastos de vivienda, de vehículos, de comida, gastos médicos, todo, usted lo que necesita Jesús, usted no necesita ser millonario para poder vivir, pero Dios bendiga a la gente que tiene dinero, una bendición tener dinero, ojalá todos pudiésemos tener dinero, lo único que pasaría, pasaría como un país, yo no sé si es Dubái o Kuwait, que en el país de ese, el gobierno decidió repartir la riqueza, porque tienen apenas 4 millones de habitantes, y decidió repartir la riqueza entre todos los habitantes, ahora todos son millonarios, y nadie quiere trabajar, entonces hay que buscar gente de afuera para que les trabaje, eso pasaría, si todo el mundo tuviera dinero, pues, nadie trabajaría, imagínese quien va a hacer la jardinería, quien va a hacer las demás cosas, alabado sea Dios, pero el Señor, teniendo todas las comodidades, dice la palabra, siendo rico, era el dueño, y sigue siendo el dueño de todo, pero lo dejó todo por el tiempo aquel, aquellos 33 años y medio que cuenta la historia, que él estuvo acá, se desprendió de todo, y como decía la pastora, no tuvo ni siquiera un lugar en el hotel, en el mesón, para nacer, tuvo que nacer en un establo, dígame usted la pobreza, mire, nacer en un establo era la condición más pobre que tenía cualquier persona, algunos se ponen con ridiculeza, decir que eso era lo mejor del tiempo, como para poner que escrito, igual que cuando se montó en el burrito, ese era el carro último, eso no es nada de eso, hermano, la gente a veces trata de poner las cosas como no son, él siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecido, es un demás, él compartió todo con nosotros lo que era de él, es único hijo, recuerde, era el único hijo de Dios y a través de él todos somos hechos hijos de Dios, dice que a los todos los que hemos creído en el Señor me refiero porque él dice que a los suyos vino pero los suyos su gente no lo recibieron pero aquellos que los recibimos nos dio el derecho la potestad la autoridad de ser llamados sus hijos por eso es que no todo el mundo es hijo de Dios todo el mundo es criatura de Dios pero hijo de Dios somos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro salvador personal pasamos a ser hermanos de Cristo y si él es el heredero de todo por ser único hijo nosotros que pasamos a ser hijo heredamos con él somos coherederos con él de toda toda la riqueza del cielo casi nada como le parece mi hermano dice que nos dio derecho a la vida eterna que la habíamos perdido en Adán se acuerda que en Adán entró la muerte bueno Cristo vino para rescatar eso en él tenemos vida eterna no nos vamos a morir nunca imagínese la herencia que nos deja el Señor somos eternos se muere esta carne pero nuestra alma sigue viviendo aleluya y el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado nuevo para vivir eternamente y para siempre nos da derecho a un cielo nuevo y una tierra nueva aleluya a tener un lugar nuevo una morada una nueva casa él dice voy a preparar lugar para vosotros morada para que donde yo estoy ustedes también estén o sea ustedes no es que van a ser inferiores no es que van a estar por allá en un barrio no no ustedes van a estar conmigo aquí en el cielo van a estar a nivel conmigo aleluya vamos a vivir en morada en el cielo que bueno no sé si serán apartamentos si serán mansiones si serán casas pero si le voy a asegurar que un rancho no le van a dar en el cielo ¿saben? aquí en la tierra puede ser que tengamos un rancho y no hay problema porque eso es una bendición tener un techo pero en el cielo vamos a tener calle de oro puerta de perla mar de cristal me imagino que las mansiones que el señor pueda preparar para nosotros tiene que ser algo oye espléndido algo que ni siquiera lo podemos descifrar ni nos podemos imaginar cómo es eso usted a veces se imagina una casa de oro de lo que sea las puertas de diamante de brillante pero sin embargo nos quedamos cortos hay materiales que nosotros no conocemos y que Dios conoce y me imagino que nos va a hacer una cosa bellísima ¿saben? lo mejor y ella lo tiene preparado para nosotros dice que nos dio derecho a toda su riqueza todo lo que hay en el cielo es suyo y es mío y eso no se puede no se puede poner precio valor no tiene nadie puede calcular cuánto vale eso pero todas esas riquezas son suyas y son mías y eso lo hizo Cristo a través de su venida acá a la tierra el hacerse hombre el estar junto con nosotros los seres humanos acá en la tierra dice que todo 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 lo que hizo lo hizo por nosotros la pregunta que estamos haciendo nosotros por él que hace usted por él de verdad usted le está correspondiendo a lo que Dios ha hecho y dejó y entregó a lo que Cristo entregó por usted 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 está dejando muchas cosas por él está dejando a lo mejor las amistades que son dañinas que lo perjudican que no le permiten servirle a Dios o de repente algún vecino hasta un familiar que a veces lo que hace es la vida de cuadrito para que uno no le sirva al Señor que estamos haciendo nosotros por el Señor estamos dejando las cosas que hay que dejar que nos limitan para servirle mejor a él cada día él lo hizo todo por nosotros pero sabe que está esperando él de nosotros que hagamos solamente que le sirvamos con todo nuestro corazón que le entreguemos todo nuestro ser y podamos salir adelante con la bendición del Señor caminando siéndoles fieles cada día manteniéndonos como decía congregándonos orando ayunando leyendo la Biblia buscando la presencia del Señor que siempre le demos un lugar eso es lo que anhela Cristo que hagamos por él que le demos un lugar un espacio dentro de nuestra vida que así como él halló caminando vida en nosotros nosotros tengamos verdad o sea o nosotros encontramos un espacio en él que él pueda también encontrar un espacio en nosotros que nosotros le demos un lugar donde él entrar en nuestro corazón para que él habite y sea Señor de nuestras vidas y nosotros podamos honrarle y servirle cada día mejor a la lucha reflexionemos en este momento y reconozcamos que Jesús dejó el cielo por la tierra dejó la adoración por la humillación por el desprecio dejó sus riquezas para que nosotros fuésemos enriquecidos alabemos y agradezcamos a nuestro Señor Jesús porque todo lo hizo por nosotros amén vamos a darle gracias al Señor en esta tarde pidiéndole que él nos bendiga que nos ayude y que nos guarde que nosotros podamos hacer algo vamos a decir por él aunque él no necesita que hagamos nada por él lo que vamos a hacer lo vamos a hacer hasta por nosotros mismos para no perder el sacrificio y todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Señor te damos gracias gracias porque tú eres bueno y maravilloso porque para siempre es tu misericordia gracias por todo lo que tú has hecho por toda la humanidad gracias por venir y demostrarnos tu amor en que siendo aún pecadores Señor tú derramaste tu sangre y moriste por cada uno de nosotros Señor yo te pido que bendigas a todas las personas que están allí viendo que están oyendo que están conectados que tú puedas derramar tu bendición Señor pedimos que ellos puedan Dios mío al igual que nosotros hacer Señor lo que tenemos que hacer serte fieles seguir adelante buscando tu rostro buscando tu presencia cada día que te sirvamos cada día mejor Señor llena nuestras vidas enséñanos Padre a vivir en santidad a vivir en rectitud delante de tu presencia que nuestros pensamientos sean pensamientos buenos sanos llenos de tu espíritu Dios mío que todo nuestro ser te alabe te glorifique y que podamos hacer las cosas para ti cada día mejor gracias te damos Señor estamos en tus manos te bendecimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús amén y amén aleluya vamos a seguir saludando y la hermana cita dice eso es amén y amén y la hermana Fabiolita dice gracias pastor y pastora por ese gran aprecio a Ecuador Dios le derrame muchas bendiciones a cada uno de ustedes por compartir la predica con nosotros amén estamos para eso queremos que todos oigan la palabra del Señor bueno acá está conectada nuestra magia Eglé Guevara solamente veo eso no veo mensaje no veo nada eso se ocultó Dios me le bendiga mi magia reciba un fuerte abrazo para las muchachas para los nietos y que Dios me los bendiga a todos si señor la hermana Fabiolita mandó un amén con un corazón y un abrazo de una gente ahí llorando aleluya la hermana Lourde Lizama dice se escucha y se ve bien claro muchas gracias mi hermana pues imagínense allí en Honduras aquí aquí se ve se ve mal aquí en mi computadora y dice yo los gracias a Dios Dios es bueno que ustedes están viendo y escuchando perfecto muchas gracias hermana Lourde por confirmar Dios le bendiga dice bueno acá le escucho súper bien la señal para todos en Ecuador también mire Honduras y Ecuador que bien la hermana Cicta dice yo lo veo bien y lo oigo también bien oye que bueno nuestra hermana Rosa Santiago está conectada Dios me le bendiga a mi hermana salud de Chicago Dios le bendiga la hermana Maura Arce también está conectada por allí veo que de vez en cuando hace sus videitos Dios me la bendiga hermana Maura muchas gracias por todo el evangelista Agosto también está conectado y dice amén aleluya gracias Dios le bendiga a usted y su familia la hermana Fabiolita dice amén gloria a Dios la hermana Marisa Corazón dice amén aleluya también está conectada Anabelis Pérez Pupo Dios le bendiga dice amén no se ve de dónde pero Dios le bendiga hermana Anabelis aleluya y la hermana Maura Arce nos está enviando besos y besos Dios la bendiga los besos se los devolvemos hermana Maura muchas gracias por aquí también vi bastante gente conocida está nuestra hermana Sara Lali ay Dios le bendiga Silvia Herrera Dios le guarde hermana Dios le bendiga la hermana que le dice saludos amados pastores amén hermana también está conectada la pastora María de Montero Dios le bendiga Venezuela Dios le guarde el hermano Félix Vázquez Dios le guarde el hermano Félix aleluya hermana Margarita ya la saludamos Rosa Santiago también está conectada la hermana Patricia Reyes que creo que no la habíamos saludado Dios le bendiga hermana Patricia muchas gracias por decir presente la hermana Lucía López Mamatelma Manuel Dios los bendiga a todos ustedes gracias por decir presente y está bueno aquí está Patricia Reyes iba a decir está ahí conectada por ahí vía ah bueno el reverendo Agustín Carrasquillo aleluya dice saludos y bendiciones Dios le bendiga amén mi hermano es bueno Dios le guarde reverendo saludos para su esposa ya sabes que estamos esperándolo sí director internacional de misiones Dios bendiga las misiones que se haría si no fuera por las misiones aleluya también está conectado nuestro hermano Luis Ortiz reverendo Dios me le bendiga saludos a su esposa y Dios le bendiga abundantemente la hermana Fabiolita está pidiendo la oración por la familia Sánchez Talla póngala ahí Sánchez Talla gloria al señor y da gracias porque ella sabe que nosotros oramos en el programa pero también cuando estamos de rodilla amén al lado ahí de la cama también estamos orando por Ecuador por Honduras por todos los hermanos que se conectan oramos Venezuela Chile México siempre estamos orando porque sentimos una responsabilidad con cada uno de ustedes aleluya así que estamos contentos gloria al señor acá se reportan más de 20 porque fuera de los que no vemos aleluya queremos orar por las peticiones y oren mucho por nosotros hermanos este es un programa pues que es personal de nosotros los pastores nosotros pues atendemos todas las áreas de este programa aleluya así que le pedimos que estén orando mucho que el señor nos dé fuerza no es que tenemos un equipo que nos respalda o alguien no esto lo trabajamos la pastora y el pastor solito aquí con la ayuda del señor somos los únicos aleluya que lo hacemos y lo hacemos para la honra y gloria del señor y todo lo que hay que hacer invertir todo lo hacemos nosotros en el nombre del señor dios ha sido bueno dios ha sido maravilloso y agradecemos pues siempre a las personas que de una u otra forma colaboran con nosotros aleluya gente de afuera a veces y gracias por toda la gente que siempre está dispuesta a ayudar a nuestro ministerio el ministerio de los pastores Babinsuk Rodríguez gloria al señor que bueno vamos a orar por la hermana Sáqueri Correter de Puerto Rico por un matrimonio de España por la iglesia Jesucristo el señor por la hermana Fabiolita y también por la familia Sánchez Taya que ya está pidiendo por la hermana Marisa Vega seguimos orando por su salud por Marjorie González por Zuleni Reynoso por el reverendo Edgar Roberto Sandoval de Guatemala por la hermana María Ruano y familia que me ha extrañado que no se conectó hoy es extraño porque ella siempre está conectada pero que Dios la bendiga y la guarde por Agustín que tiene un problema de salud grave por la familia también de la hermana María siempre por Venezuela por la hermana Cita Espinal que pidió la oración por una hermana en República Dominicana por Noelia Florentino y bueno la familia Sánchez Taya que ya acabamos de decir y nos falta aquí que yo le di a la pastora la familia Carvajal que me pidieron la oración queremos orar por la familia Carvajal ellos nos están pidiendo la oración aleluya y queremos orar por todo porque Dios es bueno todas esas familias son una familia ministerial y usted sabe que la familia ministerial necesitan mucho apoyo mucha ayuda la hermana Cita dice Amundo yo siempre oro por ustedes le agradezco mire eso es lo que nos tiene de pie sus oraciones ¿saben? y la hermana Fabiola dice Amén o sea así sea agradecimiento también por todo lo que estamos haciendo para con el pueblo la hermana Rosa Santiago ya la nombramos pero apareció aquí nuevamente la hermana Yanita Castro dice gracias preciosa pareja que Dios lo bendiga mucho siempre Amén y muchas gracias a Dios es precioso ¿saben? pero nosotros también tenemos espejo y lo vemos y sabemos como estamos ¿saben? pero gracias por lo de precioso usted sabe como son las cosas queremos también saludar a nuestra hermana Ligia Hurtado ella ahorita ha tenido problemitas con la computadora se le cayó la computadora y se le dañó y nos veía desde Madrid por esa computadora pero dice que cuando pueda hacer lo posible con el pueblo usted sabe ahí aguantadito pero sí señor y saludos también para su nieta Sofía Micaela besito Sofía Dios te bendiga bendiciones y también para nuestra familia España Murcia Antonio Catiuca y los muchachos los niños sí para la familia en Venezuela que también nos ven en Catrin y todos en la 8 la gente de Santiago de Chile que nos ven tenemos familia en Ecuador familia en tantas partes que bueno Dios los bendiga Dios los barre a cada uno porque nosotros sabemos que ellos siempre echan su usted sabe su conexión por allí pero como lo hacen a través de otro sistema muchas veces no los podemos ver pero hay uno que lo está viendo que es lo más importante hermana Llanita nos está tirando besitos y corazoncitos allí muchas gracias hermana Llanita le amamos a usted y a toda su familia vamos a orar todos unidos allí respaldando en oración ya va la hermana Francis Pérez dice le pido la oración por el pastor de mi hermana debe ser Magda ayer un hombre ajá quiso golpear al pastor se llama Luis Baide y el pastor se llama Ernesto Gutiérrez Luis Baide me imagino que a lo mejor era el hombre que le iba a golpear y el pastor se llama Ernesto Gutiérrez vamos a orar como no mi hermana para eso estamos vamos a orar para que Dios tome control y calme esos pichones que se le manifiestan a la gente a veces unos pichones unos demonios terribles hay que someterlos en el nombre de Jesús y sobre todo se ve mucho en los empleos que hay personas con rango que quieren presionar vamos a estar orando también por todos nuestros hermanos aleluya que están pasando esa situación en estos empleos el Señor rompa cadenas en el nombre de Jesús vamos a orar Padre amado en este momento y glorificamos tu nombre gracias Señor porque tú eres bueno porque siempre es tu misericordia Señor mira tu pueblo en esta hora Señor que ha pedido por oración Señor aquí están en esta lista te pedimos aleluya que tú puedas sanar Señor que tú digas la palabra por tus llagas fuimos nosotros curados y eso lo creemos aleluya esperamos Señor una intervención divina sobre estos cuerpos que están enfermos Señor en el nombre de Jesús aleluya sea el COVID lo reprendemos sea cualquier enfermedad lo reprendemos en el nombre de Jesús aleluya di la palabra Señor y será hecho en el nombre de Jesús gracias Señor en este momento Señor aleluya te doy gracias Señor por las familias Señor mira que estas familias Señor que están pasando Señor por necesidades financieras Señor te pedimos que tú suplas Señor en el nombre de Jesús aleluya oh mi Dios abre la ventana de los cielos mi Dios bendito suple estas necesidades Señor amado en ti creemos Señor y en ti confiamos Señor mira estas familias Señor que están pasando por tormentas Señor dentro de ellas Señor mira sus hijos bendice los hijos Señor restaura la familia Señor en el nombre de Jesús aleluya reprendemos toda obra del enemigo Señor que viene la familia Señor en el nombre de Jesús mira los matrimonios también restaura los matrimonios en el nombre de Jesús aleluya oh mi Dios amado aleluya te damos gracias Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia mira las personas Señor que están clamando Señor por un empleo necesitan empleo Señor con buenos salarios Señor en el nombre de Jesús ayúdales Padre ayúdales a solucionar estos problemas Señor amado mira Señor aleluya te pido Señor por esas fábricas esas compañías Señor esos lugares donde hay empleados Señor aleluya y les están haciendo la vida imposible Señor en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo Señor libertas Señor esas vidas Señor y que haya un buen ambiente cordial Señor donde se pueda trabajar con libertad y tranquilidad en el nombre de Jesús atamos Señor todo todo lo que el enemigo ha puesto Señor para molestar en el nombre de Jesús y desatamos bendiciones Padre en el nombre de Jesús aleluya te pedimos Señor aleluya por los médicos las enfermeras Señor los aseadores todo el personal que trabaja en el área de salud Señor lo ponemos en tus manos sé tú obrando Señor bendícelos guardales Señor mira Señor esas personas que están hospitalizadas Señor sé tú ayudándoles sanándoles Señor en el nombre de Cristo te damos gracias Señor aleluya oh mi Dios bendito mira Señor los presidentes los gobernadores Señor de esta tierra están en tus manos Señor oh mi Dios permite que gobiernen Señor y traigan sosiego y paz Señor a las ciudades Señor en el nombre de Jesús gracias por tu amor y misericordia Señor mira cada hermano y cada hermana Señor que está viendo Señor este programa bendíceles guárdales Señor toma su familia suple las necesidades en el nombre de Jesús gracias gracias por este pueblo tan maravilloso que nos respalda y que busca tu rostro bendíceles Señor abundantemente te lo pido Señor mira nuestra familia mira nuestros hijos nuestros nietos mira mi madre mira nuestros hermanos nuestros cuñados Señor están delante de ti Señor nuestro sobrino también Señor bendíceles y guárdales Señor si alguno está enfermo sé tú obrando sanidad sobre sus vidas Señor si hay necesidades Señor sé tú supliendo Señor en esta hora muchas gracias Dios bendito aleluya amén amén gloria a Dios vamos a ver si hay algo más por allí ajá conectado Darwin José Rodríguez Noguera nuestro hijo del ministerio Leni que le bendiga desde Laguna de Misibón República Dominicana dice bendiciones amada familia desde la República Dominicana estamos con ustedes abrazo aleluya muchas gracias Darwin por acá está a ver hermana Marjorie González ya la habíamos saludado y ahorita que me está llegando hermana pero bueno siguen llegando las bendiciones para su vida Dios le guarde aleluya la hermana Janita dice amén gracias igualmente les amamos mucho linda pareja que Dios lo guarde siempre aleluya que bueno dice muy cierto pastor que bendición aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso gracias a todos ustedes que todos los días se conectan con este programa hemos llegado al final al final de nuestra programación hoy aleluya y queremos pedirle que sigan orando por nosotros que nos ayuden siempre en oración aleluya para que Dios supla para que Dios provea para que Dios siga abriendo puertas en el mundo para que la palabra siga llegando así que hemos llegado al final de nuestro programa un tiempo con Dios y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido Dios le bendiga Dios le guarde feliz tarde para todos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga